ok amigas y amigos vamos a hablar ahora un poco sobre el software que nos presenta Rockwell directamente a los dispositivos Mobut TCP y IP no es posible conectarme si yo tengo la arquitectura que yo presenté por eso es que yo necesito montar un KepServer que lo explique en previos vídeos fíjense que acá tengo la estructura de datos Mobus de mi dispositivo si lo explicamos tengo los tres niveles cuatro entradas análogas tengo los tres motores las seis válvulas tengo las señales de alto y bajo alto y bajo alto y bajo y las señales de tiempo si yo quiero ver estas señales directamente yo puedo levantar un quick client porque porque este es un servidor y yo puedo levantar un cliente rápido como dice pues y podemos ver que los valores que viene de mierda y se están refrescando en este preciso momento y podemos ver si la señal está buena muchas cosas ok ahora ya sabiendo esto les voy a mostrar un poco de la interfase yo tengo en mi cliente pues estoy creando un proyecto que es un cliente y hay muchas cosas que hay que entender primero yo estoy tratando de subir todo lo necesario les recomiendo que estén al pendiente de mi canal y yo hago mucho hincapié en el aprendizaje de este tipo de sistemas porque es lo que nos está llevando a la industria como es hoy entonces fíjense yo tengo un servidor que está conectado se está comunicando con el servidor en mi máquina localmente entonces qué pasa yo voy a hacer lo mismo que se consume yo quiero poner una variable simplemente para demostrar que yo me puedo comunicar con ella que sería el nivel 2 entonces vieron voy a repetir fue muy rápido yo tomé acá numerix display lo coloco aquí le doy en tags y busco en mi servidor que tiene arduino el nivel 2 clic le doy aplicar ok fíjense que la diferencia entre simen y el robo el que por ejemplo el robo el yo puedo aquí arrancar directamente mi cliente y verlo fíjense que aquí tengo mis 20 por ciento y también lo puedo detener de hecho acá mismo lo puedo hasta operar fíjense aprender y apagarlos los dispositivos directamente esto es feedback feedback del sistema o sea el sistema le está diciendo si estoy encendido porque una cosa es el botón que estoy presionando y la otra es el despliegue que estoy viendo fíjense que aquí están todas las señales de alto y bajo si yo esfuerzo alguna por acá fíjense cómo me funciona directamente y se me anima entonces una vez que yo hago esto creo mi servidor pc que le repito está en mis vídeos cómo hacerlo eventualmente también hay unos uno que otro donde muestra cómo hacer un display sin que yo hable pero una vez que yo hago eso yo puedo lanzar un cliente que sería un despliegue de esta forma y sería un poco más práctico para un operador está pequeño porque no quise estirarlo porque vieron cómo se veía un poquito feo todos estos componentes que están aquí la plantita las válvulas y todo yo lo tengo directamente aquí en mi symbol factory fíjense tengo de todo tipo de cosas entonces puedo dar aquí por ejemplo en válvulas están todas las válvulas que puedo obtener fíjense es muy 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 amplio lo que tenemos para poder dibujar nuestro proceso entonces fíjense en nuestro cliente ya tenemos todo y podemos puedes utilizarlo yo voy a forzar el bajo nivel del 1 el tanque 1 y ahí lo tenemos entonces espero que les haya sido ilustrativo la parte del overview de la rockwell automation muchas gracias vamos ahora con la prueba operativa de el equipo rockwell vamos a ver lo mismo tenemos la estación meteorológica acá con el tiempo tenemos las tres bombas las seis válvulas los tres tanques y mi zona de riego es muy parecido al siemens les explico acá tenemos tres tanques las válvulas van a permitir algo hacia las bombas y cuando yo tenga agua en esas bombas va a haber un flujo acá y ese flujo acá pues dependiendo de la válvula que tenga abierta acá va a regar las plantas acá esto es un ejemplo digamos vamos vamos a probar ahora las salidas yo tengo tres leds acá entonces voy a probar las tres bombas que las tengo acá si me lo implica una bomba allí se me enciende directamente el led le doy clic en la segunda ahí está el led y le doy a la tercera allí está el led fíjense que yo en el sí me había explicado también estoy usando el mismo esclavo ahora mismo así me había explicado que tengo dos renglones estos serían las salidas y estas serían las entradas pasa lo mismo tengo las tres bombas encendidas si me apago la del medio el segundo uno se va a poner en cero y también tengo las válvulas sigo activando cada válvula se va cambiando de color restado y me va a poner en uno las consiguientes voy a apagar todos los motores ahora fíjense que ahora tenemos los tres motores apagados y las demás que son las válvulas están encendidas voy a prender la última que vendría siendo esta y ahí se encendió ahí tenemos todas las válvulas encendidas una vez probadas las salidas voy a probar las entradas fíjense yo tengo las entradas ahora en este renglón por ejemplo si yo quiero estimular una ahora mismo acá este renglón el primero se va a poner en uno en la segunda la tercera y así sucesivamente ahora vemos que pasa en pantalla en pantalla pasaría que yo las señales de los tanques de estos puntitos verdes que están acá estos puntitos verdes los pondría en rojo dependiendo cual activo entonces voy a activar el alto nivel de el tanque 1 alto nivel tanque 1 alto nivel tanque 2 tanque 1 digo bajo nivel tanque 1 perdón bajo nivel tanque 1 alto nivel tanque 2 bajo nivel tanque 2 alto nivel tanque 2 alto nivel tanque 3 y alto nivel tanque 4 eventualmente voy a hablar de las salidas análogas pero necesitan una dedicación exclusiva para que se entiendan bien entonces esto es lo que teníamos como el cliente pues de Rockwell si te gustó el contenido por favor dale like y suscríbete eso me ayudaría mucho sin nada más que agregar hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!